Música Desierto de noviembre del 2013, Escuela Internacional. Este es el final del segundo semestre. Hoy estamos terminando el segundo taller de este año. Los dos últimos talleres han quedado con pocas personas. Hemos tenido mucha deserción. Me siento mal porque me parece que estoy fallando en algo y que la palabra no hace su trabajo evangelizador. En realidad no comprendo por qué unas personas cambian y otras no. En un momento que cerré los ojos, sentí al Señor conmigo asegurándome que siempre estará a mi lado y que aprenda a confiar en Él. Ayúdame, Señor, a continuar en tu camino y a servirte siempre con entrega y lealtad. Amén. 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 Gracias por ver el video